Porque te alimenté con esta realidad mal cocida. Por tantas y tan pobres flores del mal. Por este absurdo vuelo a ras de pantano, ego te absolvo de mí, laberinto hijo mío. No es tuya la culpa ni mía, pobre pequeño mío, del que hice este impecable retrato, forzando la oscuridad del día, párpados de miel y la mejilla constelada, cerrada cualquier roce. Y la hermosísima distancia de tu cuerpo, tu náusea es mía, la heredaste como heredan los peces la asfixia. Y el color de tus ojos es también el color de mi ceguera, bajo el que sombras tejen, sombras y tentaciones. Y es mía también la huella de tu talón estrecho, de arcángel. Apenas pasado en la entreabierta ventana y nuestra, para siempre, la música extranjera de los cielos pacientes. Ahora, leoncillo, encarnación de mi amor, juegas con mis huesos y te ocultas entre tu belleza, ciego, sorzo y redento, casi saciado y libre, con tu sangre que ya no deja lugar para nada ni nadie. Aquí me tienes, como siempre, dispuesta a la sorpresa de tus pasos, a todas las primaveras que inventas y destruyes, atenderme, nada infinita, sobre el mundo. Hierva, ceniza, pez de fuego, a lo que quieras por una mirada tuya que ilumine mis restos. Porque así es, amor, que nada comprende y nada puede. Bebes del filtro y te duermes, en ese abismo lleno de ti. Música que no ves, colores dichos, largamente explicados al silencio, mezclados como se mezclan los sueños, hasta ese torpe gris que es del despertar, en la gran palma de Dios, calva vacía sin extremos. Y allí te encuentras, sola y perdida en tu alma, sin más obstáculo que tu cuerpo, sin más puerta que tu cuerpo. Así este amor, uno solo y el mismo, con tantos nombres que a ninguno responde, y tú, mirándome, como si no me conocieras, marchándote, como se va la luz del mundo, sin promesas, y otra vez este prado, este prado de negro fuego abandonado, otra vez esta casa vacía, que es mi cuerpo, a donde no has de volver. Gracias. 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 Gracias.